Bienvenidos al mundo de los elefantes, las majestuosas criaturas que también son conocidas por su asombrosa memoria. Los elefantes son animales sociales y forman fuertes lazos familiares. Su memoria les permite recordar a individuos específicos y mantener relaciones a lo largo de su vida. Pero la memoria de los elefantes va más allá de las relaciones. Pueden recordar la ubicación de fuentes de agua, incluso durante largas sequías, y llevar a su manada a los lugares adecuados. Además, los elefantes han demostrado habilidades de resolución de problemas en la búsqueda de alimentos y agua. Pueden superar obstáculos para acceder a recursos escasos. Los elefantes nos muestran que la memoria es una herramienta poderosa en el reino animal. Su capacidad para recordar individuos, ubicaciones y enfrentar desafíos demuestra su inteligencia excepcional.